Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del servicio informativo aquí por la pantalla de Canal 13 TV Cop, llegando a todos los hogares de nuestra querida ciudad de Zapala en una jornada por demás soleada y con mucho calor. Esperemos que así se mantenga para pasar obviamente un lindo fin de semana. Este calorcito nos empuja para salir, para hacer cosas y para estar disfrutando de nuestra ciudad que cada vez está más linda. Nos vamos a meter de lleno con lo que tiene que ver con los títulos para la jornada de hoy. Entregan más de 400 mil pesos a productores de la zona centro. Quedó oficialmente inaugurada la Escuela Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad mañana 3 de diciembre. Nueva expo para los amantes del heavy metal estará hasta el 12 de diciembre. El último de los títulos tiene que ver con una exposición que se inauguró, si bien el pasado 25 de noviembre, va a estar presente en el Museo Municipal hasta el 12 de diciembre inclusive. Estamos hablando de la expo heavy metal, un espacio donde los amantes de este género musical de muchos años, por cierto, bueno, se expresan y dan a conocer todos los elementos que componen esta cultura, que no son pocos por cierto. Así que invitamos a toda la comunidad y a todos los amantes del heavy metal a darse una vuelta para el Museo Municipal para ver esta muestra que tiene que ver con un recorrido histórico, cultural a través de este género musical, mediante afiches, discos, instrumentos musicales, y también videografía, entre otras cosas. Buenas tardes, Orlando Martínez, bueno, uno de los coordinadores y el alma mater de esta tercer expo de heavy metal acá en Zapala. Bueno, contanos cómo comenzaron y hasta cuándo van a estar. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por estar presente nuevamente, acompañando lo que hace al crear la cultura acá de la Patagonia Argentina. Más precisamente, Zapala, provincia de Neuquén. Es la tercera exposición de heavy metal Patagónica Argentina. Estamos llevando adelante esto desde el martes próximo pasado. Arrancamos el día 25. Vamos a estar hasta el día 12 de diciembre. Los horarios acá del Museo Histórico Municipal son de 8 de la mañana hasta las 20 horas, de lunes a viernes, puesto que el fin de semana no trabajan acá. Pero agradecer a toda la gente que se está sumando a esta iniciativa, que tiene que ver con, en primera instancia, con el heavy metal, la familia del heavy metal, pero también para mostrar nuestro arte a toda la gente, no tan solamente de la ciudad de Zapala, sino de toda la región que se está acercando. Orlando, bueno, esta ya es la tercera edición y ya con un camino recorrido, ya desde hace años, en la cultura del heavy metal. Contanos, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando visite la muestra? Bueno, acá la muestra pueden ver desde discos, de indumentaria, de remeras, buzo, el tema de todo lo que tenga que ver con revistas, fanzines, discos, CDs, lo que hace instrumentos musicales. La verdad que tenemos muchísimo material en lo que hace a feature y postres marcados. Después también mostrar el arte del heavy metal, la parte bibliográfica, de videografías también. Así que tenemos, estamos proyectando algo de video, el tema de fanzines y revistas, lo que más tenemos. Pero también tenemos cositas por ahí más artesanales, como el tema de murales, remeras y banderas pintadas a mano. Pudimos ver los murales ahí, que es lo primero que te impacta al entrar. Y contanos, ¿los realizó algún artista de Zapala? ¿Cómo llegaron a la muestra? Y la verdad que estamos muy a pulmón nosotros, en realidad, artista creo que somos todos los que estamos en esto, por ahí de una u otra manera, según la tilde que le querramos poner, por ahí si está consagrado o no. A ver, como esto tiene una naturaleza, digamos, hace 23 años que uno está en el heavy metal, como una filosofía de vida, la cual compromete una forma de pensar, una forma de reaccionar, de hacer en la vida, ¿no? Que tiene que ver, sobre todo, con los principios del ser humano, de creer en Dios, en la familia, en la amistad. Esto es lo que le queremos mostrar también, que no es lo que se piensa de nuestro arte, por ahí estereotipos propios del desconocimiento social. La verdad que hoy por hoy felicito a todo el equipo de amigos que logramos tener, somos 7 personas trabajando, cuando arrancamos en el 2002, éramos tan solo 2 o 3 personas. Además, en el 2002, sobre lo que hace la sala del Teatro Municipal, la sala de arte, metí 2.100 personas en 9 días. En el 2002 hicimos la segunda acá, en el Museo Histórico Municipal, centro de la localidad, con más de 750 personas. Pudimos meter muchísima gente en Café Dalí, en un pub conocido. Presentamos el primer documental de Córdoba en el cine, el primer libro de heavy metal de la Patagonia acá. Y hoy por hoy, por cuestiones humanas de tiempo y de dinero, sobre todas las cosas, porque esto es totalmente independiente lo que estamos haciendo siempre. Lamentablemente no podemos realizar un recital. Y ahí me están informando que tal vez, tampoco lamentablemente, vamos a poder ocupar el Cine Teatro Municipal. Ojalá que salga alguna fecha, ahí de parte de Cultura y del Cine, para poder presentar material propio, que ya tenemos firmado varios recitales y muestras. Y también un documental para mostrar lo que hace la esencia, la naturaleza, la raíz del pensamiento, filosofía, del heavy metal a nivel nacional. Bueno, a esta muestra le quedan 10 días más, entonces, para que la gente venga a visitarla. Y hoy, por ejemplo, va a llegar una escuela de Guarenchenque, ¿no? De Guarenchenque. La verdad que es fantástico que nos estén visitando colegios, gente que se preocupa por la gente de turismo, también agradecemos, se ha comunicado para con nosotros. La escuela Don Bosco ha venido también en el arranque de la muestra. Y bueno, por ahí, también invitar a toda la sociedad de Zapala que venga a disfrutar de algo distinto, de romper un poco con los estereotipos que decía, de los pensamientos por ahí, desde el conocimiento, que lamentablemente eso lleva a la ignorancia. Entonces, romper con eso, venir a tomar un mate, disfrutar de otra cosa, y ver que hay un arte subsugante con mucha capacidad, mucho estudio en muchos años. Esto comienza en el 68 y de a poco fue llegando a la Argentina después de los procesos militares, a principios de los años 80, cuando se forja todo el metal argentino. Y hoy por hoy, gracias a la tecnología, podemos llegar con, por ejemplo, la excusa que fue arrancar con todo esto, el programa de radio que mantenemos hace 15 años, La Voz del Metal, el cual se transmite en 6 provincias de Argentina, en Brasil inclusive. Es decir, rompemos las barreras de la República Argentina, pero lo que uno pretende es llegar al pueblo, que tiene que ver con nuestro país, y sobre todo las cosas acá en la Patagonia. Orlando, bueno, te dejamos los últimos minutos para que menciones, y si querés agradecer a todos los que te han apoyado hoy, a tu equipo, para realizar esta muestra. Bueno, ahí fundamentalmente siempre a Ester Antinao, que esté en la mano derecha de todo esto, en su momento está Andrea, la hija, Andrea Córdoba, pero también hoy por hoy, laburando fuertemente con Demente Gráfica, a cargo de Miguel Melinao, Emprendimiento Gráfico, acá en la ciudad, a Lucas de Barba, también Miguel Melinao, también está presente Jorge Garrafa, Cristina Inostrosa en Cutralcó, gente que nos está apoyando desde afuera de la ciudad, por ejemplo, César Alejandro Nuchos Malal, gente que nos está apoyando en San Martín, Junín de los Andes, un montón de gente para el tema de pegatina de afiches, de hacernos llegar material. También, bueno, por ahí, siempre alguno se te va a quedar en el camino, pero, bueno, hay chicos que en su momento vamos a ver si podemos que hagan solo de batería, de viola, de bajo, con gente por ahí que es muy, muy de acá, de la ciudad de Zapala, y bueno, que todo esto en algún momento sea itinerante. La idea es empezar en febrero a viajar, seguramente vamos a pelear para ir a Cutralcó, y prontamente empezar a girar por toda la provincia hasta llegar a la Casa de la Cultura de General Roca. Es un gran desafío ese entonces salir a mostrar todo lo que se ha juntado acá en esta muestra y llevarlo a otros puntos de la provincia y del país. Y realmente, por ahí agradecer, por ejemplo, a Hernán Moreno en su momento, que gracias al Consejo Deliberante, cuando armamos la vez pasada el recital en Traún Ruca, 17 de mayo, con bandas muy importantes de la región, se declaró Interés Cultural Municipal. Ojalá que eso en su momento nos pueda servir económicamente para un algo, para poder viajar, porque son muchos los gastos para armar todo esto, para poder trasladarse, para poder estar en otra ciudad. Pero vamos a lucharla como sea para llevar nuestra cultura por todos lados y encontrarnos con nuestros pares de otras localidades, pero también con la gente, toda la gente que venga acá, te asombraría en otro momento cuando vienen muchos niños con las mamás y se la hagan a charlar, y más de uno, por ver una entrada, ver un afiche, ver un instrumento. Ayer nomás una señora de 60 años charlando con nosotros, y se le venía toda la época que ella vivió de los Doors, de Criden, de Pinfloy, de Queen, y todos esos fueron principios también que fueron marcando el camino para la construcción del heavy metal. Bueno, Orlando, realmente una muestra muy linda y completa también, y bueno, te felicitamos a vos y al equipo que te acompañó para armarla. Bueno, muchísimas gracias de corazón realmente, a ustedes siempre, a todos los medios de comunicación, que es fundamental porque en estos procesos históricos se están viviendo a nivel gestión de esta localidad, lo que se está viviendo de la apertura, de la cultura, que en otros dos tiempos, uno que viene hace 23 años, realmente está muy cerrado todo esto, este lugar, museo, agradezco a Cacho Roja a cargo del museo, y todo su equipo de trabajo, la atención para con nosotros es fundamental, es formidable, los medios de comunicación, como te digo, y mucha gente que por ahí de una u otra manera trae un póster, un afiche, lo que en definitiva trae es cariño, así que el agradecimiento a toda la ciudad de Zapala, quedan abiertas las puertas del Museo Histórico Municipal hasta el día 12 de diciembre, los horarios de 8 a 20, de lunes a viernes, así que nada más, de corazón, sinceramente, de corazón, sinceramente, mil gracias. Muy bien, y así llegamos al final de este servicio de noticias de este martes 2 de diciembre, los dejamos en compañía de toda la programación de TVCOP, Canal 13, agradeciéndoles, obviamente por acompañarnos en este servicio informativo, nos reencontramos mañana a la misma hora, aquí, por la pantalla de TVCOP, gracias, hasta mañana. Gracias.